Después de la pandemia, bueno, recién ahora podemos realizar de homenaje a nuestra patrona, la Virgen de la Merced, y bueno, sería el día domingo, a las 12 y 30 horas, estaríamos ya convocando a la gente para el salón. Lo único que este año no podemos dar, digamos, como veníamos haciendo en otro tiempo, que hacíamos una sorpresa, bueno, debido a todos los gastos, podemos hacer algo como para homenajear a la Virgen. Sí, tenemos un almuerzo que arrancaría con choricitos, con ensalada, y después tendríamos el asado con papas al horno, y un buen servicio de cantina, helado, tienen que llevar los cubiertos completos, y la cantina, digamos, la bebida se vende ahí, digamos, para cubrir un poco también los gastos de todo lo que es el evento. La tarjeta está a la venta, y te diría que ya están casi agotados. Así que ya va a cambiar. Ya, no sé, te puedo llegar a decir que quedan 15, 20, y capaz que son muchas. Gracias a Dios, no ha pasado como otro tiempo, que vendíamos hasta el mismo día, yo creo que esta vuelta, la gente que vaya ese día, y capaz que por ahí, con alguna excepción, podamos hacer algo de esas 4, 5, no más, porque ya está todo organizado, se organizó con el servicio. El lugar, aparte, también es otra. Tenemos ahora los dos salones disponibles para hacer el evento, que gracias a Dios se han podido hacer cosas, colaboración de mucha gente, parte también de la comuna que tenemos ahora. y se pudo poner el piso al otro salón, que lo estaríamos inaugurando y estrenando, si Dios quiere, este viernes, este sábado. Con tanto esfuerzo que hubo para hacer esto, ¿no? Porque hubo mucho esfuerzo. Es un esfuerzo muchísimo, muchísimo, porque llegábamos a decir, bueno, podemos comprar esto, y cuando te acordaste, no nos alcanzábamos a comprar eso. Y si seguía estirando, y bueno, así todo, gracias a Dios, podemos llegar a arreglar eso, poder terminar, poner el piso y todo. Y quedan otras cositas para hacer, que bueno, de a poco también las vamos a ir haciendo. Pero siempre, siempre que pudimos hacer un evento para la honor de la capilla, algo nuevo hacíamos. Se pintó el frente, todo lo que es el salón, todo colaboración de gente de afuera, y bueno, se puso el piso que es principal. Tenemos acá en Crespo, puntos a la venta en Mando de Risenagüel, como siempre, Automotores Güemes, y en la ciudad de María Luisa y Racedo, en lo que es el supermercado Mayer, también ahí tenemos puntos a la venta. Pero le digo, ya estamos casi al borde de ya completar todo, ya por el servicio, por el lugar, quiero que la gente esté cómoda. Antes teníamos un solo salón, teníamos las tiras, tenemos que levantar las mesas, pedirle disculpas a la gente para bailar. Bueno, gracias a Dios, ahora tenemos un buen lugar y queremos recibirla y atender a la gente como siempre se la atendió. Tal cual, tal cual. Bueno, también luego van a bailar. Vamos a bailar con Maravillas Alemanas, digamos de que 3 de la tarde, 3, 7 de la tarde, si Dios quiere, y está todo incluido en la tarjeta. Ese día, que a lo mejor alguno quiere entrar a la fiesta, que entre y nos colabora comprando un pastelito, una empanada, tomándose un parné y una cerveza, ya está colaborando. Ya.